Sé que me parará, el recuerdo es cruel y sabe hablar Se muera en mi piel y desvela las horas sin ti Quisiera ser el aire que llega volando a donde estés Quisiera ser el sol y no hay gravedad Te muera en mi piel y desvela las horas sin ti Te trata tan bien que cada vez pensas Y a ti yo no puedo más No perdí una maleta que aún no quise abrir La llave de bolsas me hablarán de ti Y entenderme también el que no hace fecha en que te perdí Si te respeto lo miente y solo sé que te veo aquí siempre frente a él Si de alguien me olvides de ti no fue Ven, cuéntame, si el mundo no te atrasarás bien Y en cada estrellas, ya te alcanzo como un mar Ven, cuéntame, el mundo no te atrasarás bien Ven, cuéntame, el mundo no te atrasarás bien Que tantas, ya te atrasarás bien Y en cada estrellas, ya te atrasarás bien Recuéntame, si el mundo no te atrasarás bien Y en cada estrellas, ya te atrasarás bien ¡Muchísimas gracias, legales! Queremos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Gracias!